Vamos a pasar a otro tema del día en Noticias RCN y tiene que ver con el robo de celulares en el país. Veamos este dato en nuestra pantalla y vamos a iniciar en Cali, donde se han registrado, atención, 7,475 denuncias de este delito. Veamos el siguiente informe que nos ha preparado nuestra periodista Paula Daza. Como no me puncharon. En lugares o sitios públicos donde el tránsito de personas es mayor, se aumenta el índice de hurtos celulares. Solo en Cali de enero hasta esta fecha se han robado 7,475 equipos móviles. Él iba caminando por el barrio y se rimó una moto con dos tipos y le sacaron el revólver y le quitaron el celular. Inocentemente iba hablando por el celular, cuando de pronto sentí que una mano por encima de mí me arrabató el celular y cuando yo quise reaccionar estaba el pelado al frente, me tocó quedarme así. Tenemos un aumento en el hurto del celular, tenemos alrededor de 1.700 casos más que el año pasado, eso significa el 30% de más. Las autoridades han realizado el allanamiento a 45 establecimientos que han comprado celulares robados, 10 de ellos han sido cerrados y solo en el año se han capturado 344 personas por este delito. Cuando una persona se encuentra un celular en la calle, por favor tiene que devolverlo ya que ese celular pudo haber sido reportado. Las modalidades más comunes de hurtos celulares son el atraco, el cosquilleo y el factor de oportunidad, que es cuando el ladrón ve en su víctima, el popular papayazo.